Viernes por la noche en la sede de PASCO Nos encontramos disfrutando de una nueva fecha del Metro Guido Tennis Pro En la sexta categoría partido que está enfrentando a Leonardo Teruel Contra Gustavo Dovalia, quien tenemos sobre nuestro lado Gracias por ver el video Mantiene su saque Teruel Dovalia al servicio en estos instantes ¡Gran definición de Gustavo! Que sube a la red y define el punto a su favor ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Excelente definición de Dovalia y ventajas a su favor! Pelota larga de Teruel, nueva ventaja para Gustavo Dovale. Pelota larga de Teruel, nueva ventaja para Gustavo Dovale. Pelota larga de Teruel, nueva ventaja para Gustavo Dovale. Excelente definición de Gustavo que confirma su servicio. Nos despedimos de esta manera desde la sede Pasco, informado para Circuito Tenis, Raíl Sodenda.